Música Gente muy familiar que hacía 40 años no veía, Dios mío, qué orgullosos nos sentimos y honrados también porque sabemos el valor de ese título. Lo vivimos durante un año que para este país fue muy importante y ahora su país, República Checa, tiene que estarlo viviendo. Y es una joven que acumula una serie de virtudes y de cualidades que la han hecho merecedora, no solo por su belleza y su inteligencia, sino por su sensibilidad del título mundial de belleza más antiguo y uno de los cinco más importantes, Miss Mundo 2024, Cristina Pichkova. Pichkova está con nosotros, bienvenida, Cristina. ¡Falta! ¡Dale algo de los tacos! ¡Buenvenida! Viene acompañado de una belleza nuestra, nuestra reina también, de lejos Yariza, actriz, todo, gracias chicas, siéntense. Yariza nos va a ayudar con la traducción para hacer una traducción simultánea y no perdamos tiempo. Bienvenida a República Dominicana, belleza. ¡Bienvenida a República Dominicana! ¡Bienvenida a República Dominicana! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te ha tratado el país, lo poco que has visto, qué es lo que más te ha impactado? ¿Cómo ha sido la República Dominicana? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha sido la cosa más impactante para ti? La República Dominicana fue muy bienvenida. Nos llegamos tres días hace y desde entonces tuvimos un maravilloso programa. Nos llegamos a Punta Cana, vimos el maravilloso maravilloso. Nos quedamos en un maravilloso hotel con gente muy caliente. Para mí, lo mejor fue hoy porque visitamos una escuela. Una escuela que se concentra en los niños vulnerables de diferentes familias. Nos llevamos un poco de alegría y felicidad a las fases de los niños. Y creo que fue una bendición absoluta. Nosotros también visitamos al mayor, donde hablábamos de proyectos ambientales. Y la República Dominicana le ha dado la bienvenida con los brazos abiertos. Ya tienen tres días aquí en el país, llegaron vía Punta Cana, pudieron disfrutar de las hermosas playas de nuestra querida República Dominicana. También pudieron estar asistiendo a una escuela para niños en la zona de la Romana. Y lo que más les ha gustado es poder disfrutar del calor de nosotros los dominicanos. Y también la forma en la cual las han recibido. También han podido visitar uno de los senadores de aquí del país. Y se siente sumamente contenta de estar aquí en casa. Ahora que mencionas escuela, sabemos que una de sus causas durante muchos años es el acceso a la educación, el derecho a la educación universal. ¿Cómo ha sido trabajar durante estos años y llegar al Miss Mundo para unir justamente su causa al Miss Mundo? ¿Cómo ha podido completar ambas cosas? Pero ninguna causa como el Miss Mundo ha sido muy fácil. Ella trabaja directamente con la educación. Antes del Miss Mundo fue a Tanzania. Y fue ese momento donde se estaba enfocando en el modelaje. Y se unió a una fundación. Ahí estamos viendo imágenes. Las personas fueron capaces de ayudar a una escuela. Y de esta manera han podido proveer educación a niños vulnerables. Y también la República Checa tiene una fundación de la cual están muy felices. Donde proveen educación a personas de habilidades diversas. Porque es importante para ellos que tengan un propósito. Le dan diferentes clases para que puedan tener propósito en la vida, para vender productos, venderlos a la sociedad. Y con Miss Mundo han estado en un tour a través de todo el mundo. Hablando sobre su proyecto, pero también de todos los proyectos necesarios en el mundo con la plataforma que el Miss Mundo ofrece. Me encanta que es muy elocuente. Es una muchacha joven, pero ya tiene cierto nivel de madurez. Había hecho estudios universitarios de derecho y de administración. ¿Has terminado o podido terminar tu carrera o piensas terminarla luego que pase todo esto? Esa es una pregunta para empezar. Ella detuvo su educación porque cuando ganó el Miss Mundo, decidió que de verdad quería enfocarse 100% en eso. Como sabemos, es una oportunidad de una vez en la vida. Y si quieres poder hacer cosas al máximo, tienes que tener toda tu dedicación y energía en ella. Pero definitivamente la educación es una de las cosas más importantes para ella. Por eso la educación es su causa y terminará su grado luego de terminar el Miss Mundo. Como mencionado, tiene dos años de estudios. En el momento está iniciando administración y el grado de derecho lo terminará una vez. Muy bien. Y a propósito, yo también, después de haber entregado la corona, terminé mi título de arquitecta. Y eso es importante, que no lo olvides. Óyeme a mí aquí ya hablando como madre. Es que eres más joven que mis hijas incluso. Otra pregunta. El concurso Miss Mundo tiene una característica desde que entró Julia Morley a formar parte, junto con su esposo ya fallecido, Eric Morley, de darle suma importancia a la labor social, sobre todo con niños alrededor del mundo. Esto que tú habías hecho en Tanzania antes del concurso, ¿fue sabiendo que ya ibas a participar en el mismo o era algo que tú querías hacer antes del concurso? Para decirles la verdad, nunca pensé en ser reina de belleza. Era más bien un tomboy, estudiando leyes. Estaba haciendo modelaje, pero en verdad, en el modelaje no tienes que ser glam, no tienes que vestirte súper bien, no sabía utilizar maquillaje. Para ella era todo nuevo. Y en verdad, la razón por la que me uní al Miss Mundo fue porque siempre quise hacerlo desde el fondo de mi corazón y para el Miss Cheque Republica, porque su hermana sabía que siempre había admirado el mundo de los concursos de belleza, pero ella no tenía el coraje de hacerlo. Estaba enfocada en los estudios, en diferentes cosas. Así que una vez su hermana lo hizo, ella se dio cuenta que de verdad quería poder tener esa oportunidad, que es algo que la hace muy feliz. Y por esa razón se enfocó entonces en el Miss Mundo. Al margen de la causa que lleva de manera particular y junto con el Miss Mundo, ¿qué ha sido lo más satisfactorio para ti en estos meses ser Miss Mundo? Pero también lo más difícil. Pero también lo más difícil. Vamos a empezar con lo más difícil. Puedo decir en verdad, y saben que es hermosísimo viajar a través del mundo, pero mi familia y mis más cercanos son muy importantes para mí. y no tienes mucho contacto con ellos durante estos viajes, lo cual es razonable, pero ella sabe que luego de un año va a poder pasar nuevamente tiempo con ellos, así que entiende que eso es lo más difícil. Pero lo que está del otro lado es poder estar presente y representar el Miss Mundo y el propósito del Miss Mundo. Yo creo que para mí es lo más hermoso, porque de verdad estamos participando en diferentes iniciativas, en recaudación de fondos, ayudando a niños y trabajando con muchos proyectos diversos. Así que de verdad eso es muy, muy bonito. ¿Cuántos países has visitado hasta ahora? Te queda bastante todavía del trayecto. ¿Y en cuál tú has tenido quizás una de las experiencias más memorables que te vas a llevar de este año? Es una pregunta difícil. Diría que cada país es completamente diferente. Es una historia diferente. Desde que he ganado, que fue en marzo, creo que he visitado más de 20 países. ¿Cuáles? ¿Cuáles países? Apenas nos ríeamos sobre esto porque estuve en Singapur. Esta semana estuvimos en Miami, República Dominicana. Así que ha sido mucho viaje, pero es lo que yo siempre había querido hacer. Y para mí, la más experiencia, la experiencia más bella que he podido tener siempre ha sido con los niños. Me encantan los niños. Y me encanta poder pasar tiempo con ellos. Así que cada vez que visito una escuela, como el día de hoy, me hace muy feliz el poder ver sus sonrisas en los rostros. Y cuando ellos están felices, y cuando siento que puedo hacer su día mucho mejor, es la mejor experiencia. La parte comercial es algo que mucha gente de la que no se habla mucho con la Miss Mundo porque se entiende que es un concurso de mayor actividad social, pero también hay una parte comercial que ha significado para tu carrera de modelo. Y si tú pretendes después de este año irte más por ese mundo que por el que tú habías decidido anteriormente. Definitivamente no quiero renunciar al modelaje, pero nunca fue mi prioridad. Modelar es mi hobby, algo que me gusta hacer en mi tiempo libre y algo que me dio independencia a una edad muy temprana. Mi primer viaje de modelaje fue cuando tuve 13 años de edad. Y cuando tenía 15, estaba viviendo en diferentes ciudades como España, Milán. Y eso me ayudó a crecer como una persona. Y si tengo la oportunidad de enfocarme en eso, luego de mi carrera como Miss World, definitivamente no estoy en contra de eso, pero como digo, no es mi prioridad. ¿Cuán alta es? ¿Cuánto altos eres? Yo soy 181, así que la altura es perfecta. La altura es perfecta. Exactamente. Es más de seis. En general, en enero estaba haciendo Fashion Week en París y luego de eso se dio cuenta que iba a ir a la India, así que estaba muy feliz. Y como he mencionado, la parte comercial también está presente y estoy muy feliz de poder haber estado en la portada de Vogue en la primera semana como su reinado de Miss World. Y fue la primera Miss World en estar en una portada de Vogue durante su año de reinado porque usualmente están luego de ser reinas, así que estaba muy feliz por eso. Bueno, y es la primera Miss World, aparte de la noche, Miss World, además de María Cela que estamos aquí en la República Dominicana. Así que hay un montón de primera vez. Es verdad. María Cela te preguntaba al principio que has probado, que te ha gustado de aquí. Te vimos bailar merengue al llegar. La comida, ¿qué te ha parecido? La gente. Ella fue recibida por un bello baile de los locales. Era merengue. Así que bailó un poco. Ya te vimos bailar, la vimos bailar. En el día de ayer tuvimos una sesión fotográfica en la playa y estaban tratando de arreglar mi maquillaje y escuché el merengue y no podía dejar de bailar. ¿Y cómo era la comida? No he probado dominicana. Todavía no he intentado, no he probado comida dominicana, pero he escuchado que siempre comen arroz, el plátano. Y le encanta este tipo de comida. Por favor. Es solamente como si te vienes. Alimenten a esa niña que está muy delgada. Tenga arroz y abichuela en estos días. Pero prometa que intentará comida dominicana, que la va a probar. Y por otro lado, para terminar, ¿qué te gustaría, qué te gustaría dedicarte luego de esta experiencia? Tu vida nunca va a ser igual. Esta experiencia es un hito en la misma. Ha marcado un antes y un después. Te conoce todo el mundo ya en tu país. Has hecho relaciones a través de los diferentes países, en los diferentes países que has visitado. Has aprendido de la líder de esa organización que para mí ha sido una de las mujeres que más me ha inspirado. Julia Morley. Estoy loca por volver a ver y creo que la vamos a tener el placer de volver a verla pronto aquí en nuestro país. Ahora acaba de perder a una hermana y por eso no estuvo con nosotros. Pero todas esas experiencias que tú has reunido quizás te han hecho tener una visión distinta de qué tú podrías hacer en la vida. ¿Qué te gustaría terminar haciendo? ¿En quién te ves en 10 años? ¿Haciendo qué? Todo lo que has dicho de verdad resuena conmigo. Ver a Julia Morley trabajando duro cada día para mis mundos, para los niños y para todas las personas que necesitan ayuda es definitivamente inspirador y ha cambiado mi proyecto de vida y gracias a eso empecé mi fundación en República Checa la cual se enfoca en ayudar a personas a encontrar su propósito en la vida y eso es lo que quiero hacer luego de mi reinado como Miss Mundo. Quiero poder enfocarme en mi fundación, quiero poder crecer con ella y quiero poder ser una inspiración para otras personas al igual que Julia ha sido una inspiración para mí. Espero poder terminar mi carrera en Derecho y quiero ir en esta dirección. Siento que ser Miss Mundo es una gran responsabilidad y necesitas utilizar todas las oportunidades que tienes de manera inteligente las oportunidades que tienes para poder cambiar y poder mover muchas causas en el mundo. Bueno, ya ustedes vieron que es una persona sumamente elocuente como decía yo anteriormente inteligente, articulada y con las cosas muy claras en la vida. Para nosotros ha sido un verdadero placer no nos imaginábamos que íbamos a poder vivirlo mientras estuviéramos en los medios de comunicación pero qué alegría ojalá algún día volver a tener también una dominicana como Miss Mundo pero mientras tanto hemos tenido a Cristina aquí Cristina en español es tu nombre Cristina vuelve y ponte de pie Yarixa que es nuestra querida hija es casi como otra de nuestras hijas gracias Yari por haber venido por estar aquí Muchas gracias Mari para mí un placer traductora simultánea excelente gracias tremenda profesional ¿Qué piensas de esta belleza? Ah, ella es una belleza y yo estaba hablando con ella por un poco absolutamente lo amo muchas gracias ha sido un placer conocerte y esto es para ti Dominica Republica es una mujer increíble y estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de estar aquí el día de hoy muchas gracias tan bella esto es para ti cariño have fun enjoy the discussion bye querida señores hasta mañana chao